Música ¡Que sigan todas partes! ¡Cada vez te quiero! ¡Muy bien! ¡Muy buen amigo! ¡Que la campaña volveremos a estar contigo! ...y emocionante festejo del público ecuatoriano, seguramente el Ecuador, porque su equipo se mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¡Muy bien terminado el partido! ¡Casero los aplausos de los hinchos de River para sus jugadores! ¿Mala suerte también el arquero de ellos que sacó todas? Sí, bueno, pero la mala suerte no existe tampoco. Hay veces que entran, hay veces que no, hoy hicimos todo para ganarlo. Lo van a ovacionar a Gallardo. Lo van a ovacionar a Gallardo. ¡Que voy a alejar con los granales de la Argentina! ¡Vaya hasta donde vaya, está dichada la que te avienta! ¡Vamos campeón, vamos a ganar! ¡Que la banda está de fiesta! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón, vamos campeón!